Bueno, ya aquí abajo sí tenemos que andar con la mascarilla, porque ya que estamos en el restaurante, quiero mostrarles un poquito de esta belleza del lugar, restaurante, aquí está la zona del bar, sí, aquí vamos a estar tocando justamente donde estoy en este momento, para que usted venga y disfrute, vea que las mesitas debidamente separadas, por acá va a estar la zona del buffet, sí, para que usted lo disfrute y lo vea, vaya conociendo, este lugar está muy bonito, en el centro de San José, en Sabana Sur, vean aquí, para que usted venga y disfrute con nosotros acá, va a estar bastante, bastante bonito, yo se los aseguro que la vamos a pasar muy bien, vamos a complacer, vamos a cantar, todo eso que hace tiempo no cantamos, son casi más de tres horas allí, que vamos a estar cantando, aquí vamos a estar, esto es en el Park Inn, by Radisson, Costa Rica, Sabana Sur, este es el restaurante, para que lo conozcan un poquito, allá está la zona del bar, no quiero ir ahí para no incomodar a algunas personas que se hospedan acá y que están ahí, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a cantar un ratito, pero recuerden, las habitaciones que mostramos ahorita, se va a estar rifando una noche ahí, con solamente usted lo único que tiene que hacer es llamar, ¿A qué número? Bueno, ahorita me da el número, Jimmy, aquí lo tengo, aquí lo tengo, ajá, 4110-1100 y 6390-7273, excelente, ¿vio? No, jajaja, a ver, vamos a pasarla muy bonito, venga y traiga a su mamá, yo le aseguro que la vamos a pasar bien, ustedes van a cantar aquí con nosotros, 35 dólares, son 35 dólares por persona, brunch mexicano, brunch mexicano, usted va a comer delicioso, lo que le quiera comer, área de refresco, de postres, la agüita de tamarindo, o la de Jamaica, sí, a las primeras 50 personas que reserven, se les va a estar regalando un cóctel, sí, todo eso y muchísimo más, muchísimo más, yo les aseguro que, ya, hay sorpresas que uno no puede estar diciendo, pero, no, 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 venga y nos acompañe, pasémosla muy bonito el Día de la Madre y disfruten de verdad con nosotros de un concierto diferente y especial. Aquí estamos en la zona del restaurante, en la parte más alejadita, vamos a ponerlo aquí, Jimmy. Sí, sí, hay menos, menos mesas, por supuesto, por lo del aforo, no voy a la otra parte porque está, está bastante lleno, entonces, no queremos molestar a la gente o incomodarla, pero, más o menos para que usted vea el espacio que hay, usted va a estar con su burbuja, suficiente separación en las mesas, por allá está la zona del bar, por allá está el otro restaurante, otra zona del restaurante, yo, yo, ah, el área de comida, la parte favorita de Jimmy, es increíble con Jimmy, y usted, yo le voy a pedir un favor, nada más, ayúdenos a darle me gusta y a compartir, esto es un favor de nosotros. Exactamente, hashtag Park Inn by Radisson, y le dan me gusta y nos ayudan a compartir el video, por favor. Aquí usted va a pasarla genial, yo se lo aseguro, es un lugar muy bonito para venir entre semana también, y el fin de semana con su familia, pero, hoy estamos aquí para invitarlos, el próximo domingo, día de la madre, de 11 de la mañana, a 2 de la tarde, vamos a estar por acá, una hora muy bonita para que usted disfrute con su familia, con su mamita, y la pase genial, que aquí la van a tratar como la reina que se merece, ¿ok? Vea, yo les aseguro, no conocen a la gente de acá, ustedes la van a conocer el domingo, pero son increíbles, la van a pasar bien, la van a pasar genial. Vamos a cantar Jimmy, vamos a cantar un ratito aquí, yo no sé qué, no trajimos nada, a la putica, hay que cantar sin mascarilla, ¿Eso se la quita? Sí, sí, yo me la quito un ratito nada más, no muy duro, vamos a cantar suavecito porque hay gente cenando, es temprano, después nos escuchan, un saludo para Roylan, compañero ahí, desde el brete, Roylan, nada más, hashtag Parkin by Radisson, y le da me gusta y comparte el video, por favor, ya hicimos un video ahorita, mostrando las habitaciones, aquí estamos mostrando la parte del restaurante, y vamos a aprovechar para echarnos una piecita aquí. Ok, 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 perfecto, compartan el videito, y ahí nos colaboran y nos ayudan a que más gente conozca este lindo lugar, aquí en el centro de San José, prácticamente en Sabana Sur, es facilísimo llegar, excelente parqueo, el lugar es cálido, es muy bonito, no sé ni qué contarles más que ustedes, no se lo pierdan, de verdad. Si usted quiere escuchar algún tema, nada más lo pide, con todo gusto le complacemos, ¿ok? Esa, esa, esa. Un pedacito de esa. Un pedacito de la canción que vamos a estar cantando aquí, te voy a quitarme esto un momentito, y no sé si nos van a echar, vamos de ahí caminando, Jimmy. Ahí, allá, allá. Ok, ok. Para que ellos la vean. Ok. ¿Para que no me vean a mí? Sí, sí, ojo. Ok. De allá. Perfecto, ok. Para que ustedes vean un poquitito ahí, pura vía, Royland. Vamos a escuchar ahí al fondo cantando. Será difícil, después de un tiempo, he sido tan sincero con mi sentimiento, cambiar mi vida, si me he entregado, en cuerpo y alma, cada vez que yo me he enamorado. Será difícil, más lo imposible, cambiar mi forma de pensar, cambiar mis sueños, y acostumbrarme, a ser tan frío, a ser tan frío, y tan distante, para no volver, a enamorarme. Nos ayuda, vamos. De mañana en adelante, cambiaré, y mi corazón de piedras, llenaré, será una muralla, infranqueable. De mañana en adelante, trataré, de pensar en mí, primero y, yo después, y nunca más, volver a enamorarme. Nunca más, nunca más. Ahí suavecito, suavecito, para que no nos echen, ¿verdad? Y aquí vamos a estar, de verdad, disfrutando mucho, serenateando a la mamá, a su mamá, así que tráigala, comparta con nosotros, disfrute de este lugar tan bonito, mira qué lugar más bonito, de verdad, cálido, las habitaciones, un chuzo de habitaciones, qué más puedo pedir. Jimmy quería ahí, quedarse, quedarse rubleando, quedarse durmiendo, echado ahí en una cama, pero no, no, no se puede, ¿verdad? Pues voy a ponerme esta vaina, porque ya ahora sí ya, mientras Jimmy busca otra canción, o ustedes mismos nos piden algún tema, que quieran escuchar, solo les voy a pedir, por favor, mis amigos, hashtag, Parkin by Radisson, y lo comparten, le dan me gusta, y disfruta con nosotros este, este ratito, ok, vamos a ver qué es coño, a los amigos de Instagram, también lo estoy tratando de compartir ahí, yo sé que se corta un poquito, teníamos abandonado un poco el Facebook, nosotros, en Instagram, yo ni me acuerdo cómo salía yo, Julián Bosa, sí, Bolaños, Samora, en Instagram vamos a estar ahí también, compartiéndoles un poquito, de lo que vamos a ver, y lo que vamos a tener el próximo domingo, no se lo pierda, va a estar muy bonito, la vamos a pasar muy bien, y usted nada más tiene que venir, reservar, es importante reservar, y disfrutar, y pasarla muy bien con nosotros, desde las 11 de la mañana, y hasta las 2 de la tarde, vamos a estar acá, desde el Parkin Radisson, disfrutando, y celebrándole a la mamá, como se debe, vamos a serenatear, y de una vez les digo, si ustedes las quieren sorprender, nos piden la canción, nosotros vamos a la mesa de su mamá, y nos mandamos ahí la canción, que ella pide, la vamos a complacer en la mesa, si es el caso, vamos a serenatear, ¿qué escogió usted ahí? ¿qué tiene ahí? Santiago Cruz, aquí, una buena pieza, está bien, está bien, no te necesito, muchas gracias Lorenita, un fuerte abrazo para usted, ayúdenos a compartir este en vivo, por favor Lorenita, es lo único que les pedimos, no te necesito, yo puedo vivir sin ti, si en ti pienso y respiro, y se hace a donde navegar, pero que sentido tiene, no es que yo te necesite, es que te quiero junto a mí, no es debido a muerte, no debería ser así, yo puedo ser feliz, en otra orilla, sin dudar, pero si esto está en mis manos, sé que no es cuestión de suerte, es que te quiero junto a mí, no es necesidad, lo que yo siento no es necesidad, es solo que yo sé que estar contigo, me sienta bien y puedo ser yo mismo, no es necesidad, lo nuestro nunca fue necesidad, es solo una cuestión de compartirnos, y hacernos bien y hablarnos al ojido, Sí, 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 nada más le dan me gusta, nos ayudan a compartir el video, y no olviden reservar, próximo domingo, díganos el número ahí, voy a ponerlo ahí a usted, no estoy trabajando, por cierto, hoy tengo cerrado, para reservaciones, dice que, al 41, 41 10, 11 00, 63 90 7273, o en la página, info arroba parking costarrica.com, perfecto, bueno ya escucharon ahí, ya vimos habitaciones, vimos la parte del restaurante, ahora tal vez vamos allá por la piscina, para que ustedes vean, que lugar más bonito, que lugar tan precioso, que lugar para venir a ver, partidos de fútbol, ahora que va a jugar la cele, usted se viene aquí, se tira las mejillitas de la cele, y la va a pasar muy bien, está baratísimo también, para que usted traiga a su mamá, 35 dólares por persona, me da cuenta Jimmy, para el domingo vamos a tener, lo que es el brunch mexicano, a 35 dólares por persona, de 11 de la mañana, a 2 de la tarde, está baratísimo, y el lugar está precioso, apenas, al estilo mexicano, apenas para que usted traiga a su mamá, y nosotros nos vamos a encargar, de serenatearla, que la pase bien, que disfrute, y ustedes van a cantar, con nosotros también, ok, no vamos a la otra parte, para que no nos, no molestara la gente, así que solo esto, les vamos a, a mostrar un poquito, no, hay bastantes reservaciones, gracias a Dios, si es posible, pueden apagar con adelanto, para que se aseguren el espacio, eso es importantísimo, porque hay mucha gente, llamando, y aprovechemos, la verdad, estamos muy, muy contentos, y muy agradecidos, con Zulay, primero, por, por, la invitación, por confiar en nosotros, y, y nosotros, muy contentos, de venir, y aprovechar, y celebrarle a, a la mamá, un día tan bonito, y tan importante, para nosotros, así lo es, entonces, vamos a venir, con todo, vamos a venir, con mucha energía, vamos a venir, a, a cantar, hasta donde más, no podamos, a tratar de complacer, Miguel, este lugar es, el parking, by Radisson, es, un hotel, acá en Sabana Sur, eh, eh, muy lindo, busque ahí, en mi, en mi, en mi perfil, del Facebook, hay un video, también, que hicimos, un envío, que hicimos ahorita, de las habitaciones, se va a estar rifando, una noche, si, así que, no se lo pierda, eh, está baratísimo, va a comer, lo que usted quiera, en comida mexicana, vamos a tener, un cóctel, para las primeras, 50 personas, que reserven, vamos a tener, eh, postres, vamos a tener, de todo, mi hermano, de todo, y aparte de eso, vamos a cantarle, a su mamá, y a celebrar, con, con cada una, de las, de las mamás, eh, en este lugar, tan bonito, si, esto es en Sabana Sur, tiene la dirección, exacta ahí, ok, si, el lugar es, eh, igual, usted puede ayudarnos, a compartir el video, nada más pone, hashtag, park, in, by Radisson, ok, ahí lo puso, Jimmy, ya lo escribió, perfecto, Jimmy, pero quítese la mascarilla, dime, hágale así, para que se escuche, y lo entienda, avenida 6, San Bosco, San José, eso es facilísimo, facilísimo, ahí lo buscan en Waze, como parking, by Radisson, ahí se lo etiquetea, mi amigo, bueno, estamos al frente, o muy cerquita, de la iglesia, eh, San Bosco, no, y de la funeraria San Bosco, también, por aquí nomás, está la Muni, también, la municipalidad de San José, ustedes quedan enterados, ahorita vamos a ver si vamos por la piscina, para que ustedes conozcan, y ahí nos echamos una cancioncilla más, este, nos vemos, próximo domingo, desde las 11 de la mañana, déjale a ver si hay gente, es que si hay gente, vamos a buscar a Azulay, vamos a buscarla, ah, para no cortarla, para no cortarla, ok, ok, si vamos a ir a, es que la piscina, estaba en cual piso, usted recuerda, aquí voy, es que no quiero, incomodar a, a las personas, espérense, por allá está Azulay, vaya y llámela, por favor, estamos desde, el parking, by Radisson, hotel aquí ubicado, en Sabana Sur, por funeraria Don Bosco, diagonal, de hecho, un lugar maravilloso, muy bonito, y la vamos a pasar pura vida, así que no se lo vaya a perder, ok, nada más, dele, compartir, ¿a dónde vamos ahora, yo? Vamos a tocar aquí una piecita, vamos a ir a la piscina, ya me viene a Nicolás, yo lo que estoy haciendo, es mostrándoles, la belleza del lugar, si, y para que usted traiga a su mamá, y disfrute, junto con Tres de Copa, y toda la gente, del parking by Radisson, de una noche espectacular, de una mañana a tarde espectacular, si, estamos en San José, en Sabana Sur, barrio Don Bosco, para que ustedes vean, es cerquísima, estamos muy muy cerca, aquí por la muni de, 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 de San José, exactamente, y usted va a venir, por 35 dólares, si, va a comer, la delicia de las comidas mexicanas, los cocteles, vamos a tener postres, vamos a tener bebidas, y nosotros, vamos a serenatear a su mamá, o usted, que es mamá, venga y disfrute con nosotros, de ese día, va a estar, muy 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 bonito, va a estar maravilloso, no se lo pierda, de verdad, vamos a estar rifando, una suite, si, una noche, en una suite, de las que presentamos ahora, así que no se lo pierda, usted, no olvide su sí reservar, para guardarle su campo, porque, eh, nos dieron muy buenas noticias, el día de hoy, de lo que estamos, sumamente agradecidos, eh, hay bastante gente ya, eh, casi, casi, casi lleno, verdad, entonces, por eso vamos a estar, seguro se va a extender, un poquito más, así que, este es el lobby del hotel, cantamos otra canción, aquí Jimmy, ¿cuál? dígame, es un clásico, un clásico, ok, hágale a ver, ve, solo, solo música clásica, está Jimmy, hoy sacando, sereno es, quedarse en la cama, un rato más, escuchar que en la cocina, estás, preparando mi café, que tú creas, que yo duermo aún, y estrecharme contra mí, hágale Jimmy, vamos, sereno es, recordar el primer día, que, me atrapaste con tu corazón, los dos solos, no más compañía, y el amante, que te se bucía, excitado sin más luz, es que vamos a hacer un viaje, hasta por los ochentas, a musiquitas y viejitas, vamos a, a estar serenateando, vamos a cantar rancheras, también, vamos a cantar, se acuerdan del famosísimo, y extinto karaoke, si, pues vamos a, a compartir con ustedes, una de esas canciones, vamos a cantar, este, Emanuel, Ricardo Montaner, Franco De Vita, Maracas, claro, Maracas, si, 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 si no te hubiera sido, Juan Gabriel, José José, hasta Luis Miguel, vamos a tener un, esta vez, no venimos con un solo artista, sino que, está abierto el asunto, tenemos, música a la carta, prácticamente, usted pide, y nosotros vamos a complacer, lo que sea, ajá, ajá, se acuerda la nota, claro, claro, toda esa música bonita, eh, que más, Santiago Cruz, vamos a tener, Carlos Rivera, eh, muchas gracias a mi amigo, eh, Esteban, a Julián le encanta Timbirichi, Timbirichi, sí, pero Timbirichi, un saludo para mi amigo, Mauricio Rojas, Franco, a la, nos vamos a dar un, un ya decito, por la música italiana, también, no, no, si, lo único que falta, es que usted llegue, reserve, y nos acompañe, eso es todo, eh, nos estamos, nos estamos viendo, a donde era aquí, vamos a ir, a la piscina, vamos a la piscina, porque ustedes conozcan, vamos a ir a la piscina, para que ustedes vean, eh, como es el asunto, para ponerme, la mascarilla, que a mi a veces se me olvida, vamos a ir a la piscina, para que ustedes vean, un poquito, un poquito más, mostrarles un poquito más, el video queda ahí, si, 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 no lo vamos a borrar, pero cuando se llaman la bicicleta, el churro de bicicleta, mi amigo Jonathan, se la quería llevar para la casa, pero no lo dejaron, si, ahí está, muchas gracias a todos, por ayudarnos, por compartir, vamos a ir a la piscina, ¿en cuál piso estaba la piscina? en el piso 3, vamos a ir al piso 3, muy buscando, muy buscando, ok, un clasiquito de, marco Antonio Solís, un saludo para, para la prima, Leticia, al restaurante, al Cides, allá en Tarbaca, por supuesto, un saludazo para mi prima, vamos a ir a la piscina, Jimmy, en Sabana Sur, en San José, espero que no haya nadie ahí, vean qué bonito, aquí para que usted venga, y se despeje, se relaje, y la pase bien, este lugar está precioso, la verdad, está muy muy bonito, ¿cuál? esta, bueno, nos pidieron, Marco Antonio Solís, vamos a complacer, con este clásico, que es un clásico, ok, acá, de ahí, wey, extraño más, que nunca, y no sé qué hacer, despierto, y te recuerdo, al amanecer, espera otro día, por vivir sin ti, el espejo no miente, veo tan diferente, me haces falta, tú, no hay nada más difícil, que vivir sin ti, si no se lo sabe, me avisa, vamos, sufriendo, sufriendo en la estrella, debes de llegar, el frío de mi cuerpo, pregunta por ti, y no sé dónde estás, si no te hubieras ido, serías tan feliz, más o menos eso, vamos, usted sabe que lindo, venir aquí, disfrutar un ratito, en la piscina, en San José, en la capital, de verdad, cordialmente invitados, ya estuvimos aquí, en la piscina, vean ahí, por último, antes de irnos, es que Jimmy, quiere meterse, al jacuzzi, y pasar la pura vida, muy bien, esto es por encimita, lo que les hemos podido enseñar, y, de verdad, que es un lugar muy bonito, para venir y disfrutar, ¿verdad? 35 dólares por persona, el brunch mexicano, a partir de las 11 de la mañana, ya les voy a pasar el número, para que reserven, tengan espacios todavía, y es importante que, esa ya la pasen bonito, pasen bonito en un lugar, tan excepcional como este, les doy el número, el número es el, 41101100, y el 63907273, bájese un troquecito, nada más para, 41101100, 63907273, a mí se me pierde, dónde está la cámara, y yo, para allá, esa aquí, esa aquí, ok, ok, ahí está la información, todo lo que ustedes quieran, lo que quieran comer, oiga, yo voy a venir a las 9, jajaja, pura vida gente, y ahora sí, nos vamos, ahorita nos volvemos a, a conectar para despedirnos, no, no, no olvides, y darle me gusta a la página, Parking, ajá, by Radisson, Costa Rica, ajá, y a este video, nada más de compartirlo, ahí nos comenta algo, nos saluda, nos manda un me gusta, y, y, y vamos a tener muchas sorpresas, no olviden que vamos a estar rifando, una, una noche, en una de las, de la suelda, ahí en el video anterior, en el video anterior se ve la, 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 exactamente, en el video anterior, lo pueden buscar en mi perfil de Facebook, van a encontrar, todo las, lo que hicimos en la habitación, ahí estuvo muy bonito, lo que hicimos de, demuestra, demuestra, Jimmy, Jimmy, hágame el favor, hermano, saludo para Henry Campos, para la prima Gretel, saludo para Esteban Monge, eso está ahorita, Marujita, saludo para usted, Mariana, saludo a mi amigo Eric, eh, Azule, Azule Pura Vida, mi mamá, ahí está mi mamá, ahí está mi amiga, compañera de trabajo, Diana, eh, Mauricio Rojas, el saxofonista, ya lo llamamos, ya lo llamamos, ya lo vamos a llamar, María José Salazar, un gusto, un saludo, pura vida, eh, nada más de venir, traiga a su mamita, eh, un precio, muy barato, me sorprendió mucho el precio, por la, por el lugar, tan fino y tan bonito, eh, y vean, usted viene, trae a su mamá, y aquí, se van a encargar, de que su mamá la pase, de una forma maravillosa, magnífica, no se lo vayan a perder, listo, bueno, bueno, gente, ya saben, hagan reserva, llamen, aparten el campito, ahí les dejé los números, saludo, Pancho, pura vida, muchas gracias, Parking by Radisson, ajá, saludos, amigo, Pancho, ahí lo vi, a Irene, Irene también, un saludo, para Irene, ahí lo, compartan el video, para que la gente, tenga la oportunidad, de verlo, sus familias, eh, su mamá, que lo vea, y, y ayúdenos, y comparta con nosotros, pura vida, cuídense ahí Jimmy, ahorita, ahorita nos, nos despedimos, como debe ser, claro,